Bienvenidos y bienvenidas a todos. Yo soy Rebeca Vieira, la coordinadora de la Red Interamericana de Educación Docente, una iniciativa de la Organización de los Estados Americanos. Me complace darles la bienvenida a este tercer webinar de la serie de webinars COVID-19 Enseñando STEM en Cuarentena. Antes de seguir, quisiera brevemente presentar la Red a aquellos que aún no nos conozcan. La Red tiene el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad y la equidad de la educación docente en las Américas. Para eso, ofrecemos fondos y actividades para líderes educativos con el objetivo de solucionar problemas de políticas y prácticas relacionados a la educación docente en STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. En los niveles de primera infancia hasta la educación de nivel secundario. Para aprender más sobre nosotros y cómo coordinar, cómo involucrarse, visítenos en nuestro sitio web. La ubicación estará al final de esta presentación. Presentados por docentes, fellows y participantes de los equipos de proyectos de la red, así como otros que apoyan a la red, esta serie de webinars tiene el objetivo de apoyar a los esfuerzos de los docentes durante estos tiempos de cuarentena. Para unirse en futuros webinars, visite nuestra página web. Esta mañana nos complace tener una presentación de la Dra. Yadira Rivera Espinosa, una experta en investigación en alimentos funcionales de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional de México. Su presentación durará aproximadamente 40 minutos. Durante la presentación, pueden hacer preguntas a través del chat o usando la herramienta de preguntas y respuestas QIA del webinar. Al final de la presentación, se contestará un número selecto de preguntas. Este webinar se grabará en video y tanto la grabación como las diapositivas juntas se vincularán en la página web de la red COVID-19. Por favor, no olviden de contestar a la pequeña encuesta al final de esta presentación que nos ayudará a determinar webinars futuros. Muchas gracias por su presencia y ahora paso la palabra a la Dra. Yadira. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Gracias, Rebeca. No, de nada. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Yadira. Gracias por la invitación de la OEA y de la Red Interamericana de Educación Docente por esta invitación. Me siento muy afortunada de estar aquí en este espacio compartiendo la información que a continuación les voy a platicar. Bueno, recientemente escuché que 600.000 mexicanos mueren cada año y la mitad de esas muertes se debe a una mala alimentación. La diabetes, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad cerebrovascular, el cáncer, enfermedades crónicas del hígado. Todas estas se deben a una mala alimentación. Esto lo dijo el Dr. Hugo López-Gatell el 4 de abril recientemente. Y, perdón, Dr. Yadira, pero no estamos viendo las diapositivas aún. No, perdón, perdón, perdón. Híjole, ahorita está el... Ya, muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces, el Dr. Hugo López-Gatell comentó que el consumo de alimentos industrializados son consecuencia o forman parte importante de esta mala alimentación. Las enfermedades crónicas debilitan el sistema inmune y las personas que tienen algún problema de salud pueden enfermarse gravemente durante la pandemia del coronavirus 19. Recientemente llevamos a cabo un estudio para conocer la ansiedad que producía el confinamiento y los hábitos alimenticios durante las actividades académicas y el trabajo en casa. Este trabajo lo llevamos a cabo un grupo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el ENESMAPO, la Universidad de Zacatecas y el Politécnico Nacional. Hicimos un cuestionario de 137 preguntas que nos hicieron favor de contestar 522 personas. Las personas que más participaron fueron mujeres en una cantidad de 70%, los hombres en un 29, casi 30%, otros no quisieron declarar el sexo y la mayoría fueron empleados de gobierno en un 57.5%. Los estudiantes también hubo una participación importante del 16.3%. Algunos fueron empleados, otros incluso se declararon como desempleados a emprendedores y a más de casa. Todos estos participantes nos dieron información muy valiosa y nos dijeron que algunos padecen enfermedades como colitis, alergias, ansiedad, estreñimiento, diabetes. Algunos manifestaron que no tenían ninguna problemática. El 31% de la población manifestó que tiene colitis. Algunos tienen alergias, otros ansiedad, otros estreñimiento. Estos datos son muy importantes porque hay que considerar que en tiempos de confinamiento esta problemática se puede incrementar. La mayoría de las personas eran, el 48.8% eran adultos y la mayoría eran adultos mayores en un 65% el número de encuestados. Esto es muy interesante porque ahorita podemos darnos cuenta que hay muchas familias. Este encierro puede ocasionar una problemática mayor y tenemos que tomar en cuenta qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos enfrentando esta situación. Y por eso, hoy que te quedas en casa, quiero saber cómo estás, cómo estás enfrentando el coronavirus. Tal vez te sientes enojado, estresado, cansado. Pero quiero que sepas que además de las medidas que ya hemos tomado en cuenta, de lavarse las manos, el distanciamiento social, hay muchas cosas que puedes hacer desde casa. Los maestros tendrán que tomar medidas y los padres también, ahora que regresemos después del confinamiento, en los desayunos escolares, tenemos que aprender a alimentarnos de una mejor manera. Y por eso te doy las gracias por estar aquí. Y realmente quiero que te des un aplauso porque eres una persona de acción, que te gusta tomar las cosas y pues no dejar las cosas a la suerte. Estás aquí porque quieres hacer algo por tu vida y quieres mejorar tu calidad de vida. Y esto lo vas a lograr a través de una buena alimentación. Y hoy te quiero decir que hoy más que nunca tienes que aprender a cuidar a tus bacterias. La salud y las enfermedades, el estado de ánimo y el desempeño físico tiene que ver con esas bacterias, de las que te voy a platicar el día de hoy. ¿De cuáles bacterias estoy hablando? ¿A cuáles me refiero? A esas que conviven contigo, están contigo en tu piel, en tus ojos, en tu boca, en tu nariz. Estás rodeado de millones de microorganismos, entre virus y bacterias, levaduras. Y conviven de manera pacífica contigo. Estas constituyen cerca del 40% de la materia fecal. Y me voy a referir a la microbiota intestinal. La microbiota intestinal es la que antes le conocíamos como flora. Es la microbiota intestinal y está compuesta por trillones de microorganismos que tienen más de mil especies. Es todo un ecosistema, tienes todo un ecosistema viviendo en tus intestinos. Fíjate, es tan importante que ya se piensa que somos más microbianos que humanos. Existe un debate, una inquietud en que si somos 1% células humanas, por cada célula humana hay una célula de bacterias. Y unos dicen que no, que realmente por cada célula humana hay 10 células de bacterias. Dicen que incluso somos un costal de bacterias. Aquí en esta foto puedes ver una microscopía de una... Estas vellosidades se encuentran en los intestinos. O sea, los intestinos están cubiertos de pelitos, es decir, vellosidades. Y en cada vellosidad se instalan un microorganismo. Entonces, ellos habitan ahí en esos intestinos, en esos pedestales, en esas vellosidades. Y bueno, ¿por qué es importante que estén esos microorganismos, en estos vellitos? Porque de esa manera va a evitar que lleguen bacterias patógenas y se ubiquen ahí. O sea, si hay un espacio libre, va a ser ocupado por una bacteria patógena. Entonces, lo que queremos es que haya muchas bacterias buenas en esos vellitos. Y son como nosotros. Si hay un espacio, pues ya no está ocupado, yo ya no lo puedo ocupar. Entonces, por eso hay personas que dicen, no, pues tú tienes estómago de sopilote, se dice mucho acá en México. Tienes una microbiota muy poderosa y muy fuerte. Entonces, es muy importante, estas bacterias están colocadas ahí y ellas empiezan a producir neurotransmisores, intervienen en la formación de hueso, en el desarrollo neurológico, te dan energía, destruyen las toxinas y los carcinógenos, producen hormonas, también ayudan en la digestión y tienen que ver con el sistema inmunitario. Entonces, una microbiota poderosa va a generar un sistema inmunitario poderoso. Realmente, viendo todo esto, no podríamos vivir sin bacterias, como dice Jeffrey Gordon. Bueno, este es un ejemplo de cómo está un intestino, cómo está constituido un intestino. Está formado por diferentes células, que son los circulitos rojos, perdón, los circulitos azules en la parte inferior de la curva. Vemos que después de estas células hay una capita que representa la mucosidad, hay una zona, una franja crema y hay puntitos morados que representan a la microbiota intestinal. Y los puntitos rojos representan a las bacterias patógenas. Si te das cuenta, de este lado, que es izquierdo, donde tenemos una microbiota sana, vemos muchos puntitos morados. Y aunque hay muchos, muchos patógenos representados por los puntos rojos, pues solamente logra entrar uno, dos, y uno alcanza a dañar una célula. Esta, la célula rosita, representa que ya está dañada, que empieza a haber un daño. Pero si te vas del lado derecho, puedes observar que ya tenemos varias células dañadas, que los puntos rojos, que representan a los microorganismos, a los patógenos, empiezan a dañar y pueden estar en contacto con estas células, porque también ya vemos que tenemos menos puntos morados que representan a la microbiota. Es decir, necesitamos a la microbiota porque junto con los intestinos forman una barrera protectora que impide que los patógenos ingresen. Entonces, como vemos en la parte derecha, tenemos una microbiota reducida, los patógenos dañan a las células. Y, ¿qué crees? Esto es la parte fundamental y el origen de muchas enfermedades que se viven hoy en día. Aquí, cuando una célula se daña, ¿qué es lo que sucede? Se abre. Los intestinos son muy inteligentes. Se abre y se cierran. Entonces, ellos se comunican y dicen, bueno, llega un nutriente, se abre. Y dice, bueno, ya, tú no eres bueno, se cierra. Eres bueno, entras. Y así, así se la pasan, entrando y saliendo, perdón, abriendo y cerrando las compuertas para que entre lo que nos hace bien y dejar de fuera lo que nos hace mal. Pero cuando las células empiezan a dañar, lo que sucede es que se quedan abiertas. O sea, ya en estos puntos rojos ya las células intestinales se empiezan a abrir y ya no existe esa parte de esa inteligencia de abrir y cerrar. Se quedan abiertas y entonces ya puede pasar todo lo malo, todas las sustancias dañinas, todos los patógenos, puede pasar todo. Y una vez que ingresa eso, pues esas sustancias pueden recorrer el cuerpo humano a través de la sangre y llegar incluso al cerebro. Es por ello que es muy importante cuidar la barrera intestinal. ¿Y cómo la vamos a cuidar? Pues teniendo muchos microorganismos benéficos. Ahora, recientemente se descubrió el eje intestino-cerebro. ¿Qué es esto? Pues quiere decir que las bacterias están involucradas en esta comunicación entre el intestino y el cerebro. Fíjense, algunas bacterias producen dopamina, serotonina y GABA. Son neurotransmisores. Por ejemplo, la dopamina se encarga de producir bienestar, placer y relajación. La serotonina regula los niveles de ansiedad y el estrés, el estado de ánimo y incluso el deseo sexual. El ácido alfaminobutírico regula la ansiedad y miedo. O sea, tienen una importancia bárbara estos microorganismos. O sea, necesitamos estos que producen estas sustancias y son las bacterias benéficas. Ahora, algunas sustancias que lleguen a atravesar porque ya se dañó la barrera intestinal pueden cruzar y llegar a la sangre, llegar hasta la barrera hematoencefálica, cruzarla y alcanzar el cerebro. Esto está relacionado con el autismo, la esquizofrenia, el Parkinson y con algunos también con problemas de depresión. Ahora, por ello, la disbiosis, es decir, la alteración de la microbiota intestinal está relacionada con la obesidad, el cáncer, diabetes 1 y 2, los problemas cardiovasculares, la osteoporosis, el Alzheimer y el Parkinson. Y es lo que ahora vamos a aprender, ¿qué es lo que podemos hacer? Fíjense, para que quede claro, la microbiota intestinal es un ecosistema realmente y vamos a equipararla con un ecosistema, con un bosque, una selva, un manglar. ¿En estos lugares qué existe? Pues existe un equilibrio en todos los organismos que ahí habitan, tenemos insectos, mamíferos, aves y reptiles. Y todos ellos tienen funciones diferentes y comen, se reproducen, buscan espacios, generan competencia también, se mueren, generan desechos. Y cuando, ¿qué pasa si se mueren los mamíferos? Cuando ellos se mueren, entonces dejaron un espacio. Y todos los demás animales, entonces, empiezan a ocupar ese espacio que dejaron libre. Ahora, sí también, si no les damos de comer, se mueren. Y realmente ya no vamos a tener un ecosistema saludable. Ahora, imagínate que seguimos, que ya no los tenemos. Y alguien llega con un millón de changos y te dice, pues mira, ya vamos a tener otra vez el ecosistema restablecido porque ya trajimos ese millón de changos. ¿Y qué pasa con las jirafas, las vacas, las focas y todo lo demás? ¿Realmente están nuevamente en equilibrio por tener ese millón de changos? Pues algo así sucede cuando consumimos probióticos. Esa es una verdad que te tengo que decir y que tienes que escuchar. Entonces, por tomar un probiótico no vas a restablecer todo lo que perdiste. Es por ello que es muy importante cuidar al ecosistema que tienes viviendo contigo porque ya vimos que cumple muchas funciones en tu vida. Ahora, ¿qué está sucediendo? La barrera intestinal de la que te hablé se está alterando. Las bacterias son las que producen ese moco que está cubriendo a los intestinos. Entonces, cuando encontramos una alteración de las bacterias, pues empiezan a manifestar las enfermedades, como ya te dije. ¿Y qué es lo que le altera? Una mala alimentación, las dietas extremas, las cesáreas, los antibióticos, los fármacos, el estrés, los productos de limpieza, el uso excesivo de estos y, tristemente, los pesticidas que se encuentran en los alimentos. Así es que eso es algo muy importante que tenemos que considerar. No podemos seguir teniendo pesticidas en los alimentos. Tenemos que buscar otras alternativas si queremos combatir a estas enfermedades que se presentan en la actualidad. Bueno, pero te preguntarás, ¿de dónde proviene la microbiota? Y bueno, esta es una parte bien bonita que me encanta porque todo proviene desde lo que come nuestra madre. Ajá. Todo lo que ella come, si come de una manera correcta, depende, los antojos, todo esto que sucede cuando estás en el vientre materno, pues te va a relacionarse con tu tipo de salud que tengas posteriormente. Hay algunos estudios, diferentes estudios, que demuestran que el tipo de alimentación de la madre va a influir en la calidad de la microbiota y el desarrollo de enfermedades en la vida posterior del ser humano. Bueno, una mujer embarazada, cuando se altera, cuando está muy estresada, pues tiene alterada la microbiota vaginal. Es muy importante que maneje los niveles de estrés, que los disminuya, que busque hacer actividades agradables, que busque alimentos que ahorita les voy a presentar. Pero esta etapa de la vida de un ser humano es muy, muy importante, no solo para la madre, sino para el bebé que se está formando. ¿Y por qué? A saber. Porque dependiendo del nacimiento, es el tipo de microbiota que tú vas a tener. Ajá. Si hay nacimiento por vía vaginal, la microbiota intestinal va a ser abundante en bifidobacterias, bifidobacteroidetes, lactobacilos, prebotelas, que la prebotela es la que está muy relacionada con la producción de la mucina, del mojito protector en los intestinos. Si hay parto por cesárea, pues ahí está filococcus, corinibacterium, propinibacterium, y menor cantidad de bifidobacterias, que son bacterias benéficas. Ahora, si también, dependiendo de la lactancia, vamos a favorecer el crecimiento de algunas bacterias o de otras. Es como los animales, y que te mostraba de un ecosistema. O sea, dependiendo a quién alimente son los que van a vivir. Bueno, la lactancia materna favorece el crecimiento de bifidobacterias, bacteroides, lactobacilos, clostridia. Y en la lactancia artificial, pues además bacteroides, clostridia, enterobacteriáceas. Como puedes ver, son diferentes nombres, significa diferentes microorganismos. Entonces, desde ahí vamos teniendo diferencias cada uno. O sea, la microbiota es diferente en todos. Ahora, es importante cuidar los primeros años de vida. Por favor, si tienen niños a su cargo, cuiden que la alimentación tenga los ingredientes necesarios y de calidad para que se pueda formar la microbiota sana. Fíjense, entre 3 y 5 años ya se tiene la microbiota adulta. Ya no hay mucho cambio posteriormente. Los niños que son alimentados con leche materna presentan menor incidencia de diabetes tipo 1 que los niños alimentados con fórmula. Ahí la problemática de alimentar con leche de fórmula. Sé que en algunas ocasiones no existe más opción que esa, pero por eso es importante que si te embarazas cuides todos esos aspectos porque van a influir en la calidad de vida de tu pequeño. Y en el caso de las personas que tienen a su cargo niños, también hay que poner cuidado y no hay que darles alimentos que ya sabemos que les van a hacer daño. Ya sabemos todos qué es lo que nos hace daño. Yo he visto gente que le da refresco a los niños o un juguito y dicen, no, pues es que es muy bueno. O sea, realmente no son tan buenos porque están llenos de azúcar. Y esto va a favorecer el crecimiento de bacterias patógenas y disminuye la concentración de las bacterias buenas de la microbiota intestinal que te protege. Ahora, por todo lo que estamos viendo, tu microbiota es única y solo un tercio de la microbiota es común en la mayoría de la gente. O sea, tu microbiota es diferente a la de tu hermano, a la de tu mamá, a la de tu papá, a la de todo mundo. Y por ello se está considerando como una huella dactilar. Es difícil agrupar y decir, esta es la microbiota, hacer una microbiota para todos igual. Y por eso, cuando alguien come algo, a esa persona le puede hacer daño y a la otra no. Porque tenemos diferentes microorganismos y de esto va a depender la respuesta que tengamos ante ese alimento. Todo lo que comes influye en tu salud y modifica los microorganismos, como te decía, es como que alimenta solamente a un grupo. O sea, a todos nos gustan los hot cakes, las hamburguesas, las pizzas, bueno, a mí me gustan, las papitas, el refresco, casi no lo tomo, pero a muchos nos gusta de repente tomar algo, las frituras, todo esto. Pero hay que considerar y verlos de otra manera porque cuando nosotros comemos eso, estamos alimentando a las bacterias patógenas y estamos dejando de alimentar a las bacterias buenas. Y al ratito vamos a tener un estómago o un intestino inflamado que va a permitir que todo pase. Y se presenten todas las enfermedades que te he mencionado, algunas de ellas porque realmente cada día se descubren más cosas que tienen que ver con la microbiota intestinal, más enfermedades o más bienestar. Dependiendo lo que tú comes, te digo, vas a hacer que crezcan unas bacterias u otras. Ahora, también, ¿qué estamos comiendo a veces? Mucho. Son las grasas saturadas y esas se encuentran en la manteca y también los aceites vegetales, aunque no son grasas saturadas, tienen omega-6 y el hecho de que consumamos en exceso omega-3 produce también una inflamación y disminuye el crecimiento de bacterias buenas. Entonces, esto hace que lleguen sustancias tóxicas a la sangre y con el tiempo se pueden generar trastornos mentales. También, los alimentos fritos, se encuentra la presencia de acrilamida, se forman esos compuestos que son cancerígenos y dañan la salud, obviamente, con el paso del tiempo. Las proteínas. Las proteínas también modifican a la microbiota intestinal de una manera importante. Tienen su parte buena. Lo bueno es que generan hormonas de saciedad, ayudan a disminuir el porcentaje de grasa, también tienen un hierro de mayor disponibilidad. Lo malo de las proteínas es que afectan la salud del colon y por lo mismo hay mayor riesgo de cáncer, por lo que ya te platiqué. Se fermentan también y se van a producir sustancias cancerígenas y también putresina, cadavrina, amoníaco. Entonces, pues hay que considerar la parte buena y la parte mala a la hora de seleccionar las proteínas. ¿Qué podemos hacer? Pues combinar proteínas con vegetales y de esta manera se ha encontrado que el efecto dañino de las proteínas se ve disminuido. Otro aspecto que modifica la microbiota es el estrés crónico. El estrés es muy bueno, ¿sí? Porque de repente nos hace movernos y nos hace tomar acción y estar alerta. Pero el estrés crónico, ese que está todo el tiempo constante, nos puede llevar a una depresión y se ha encontrado también que modifica la microbiota y hace que se favorezca la presencia de bacterias ahorradoras de energía y entonces vamos subiendo de peso. Esto, el estrés, altera todo e incluso favorece la producción de hormonas que favorecen la acumulación de grasa también. Las mujeres durante una etapa de estrés también tienen una disminución de bacterias ácido lácticas y pues esto está relacionado con mayores infecciones vaginales. Así es que hay que hacer algo con ese estrés. En esta época de confinamiento ya tenemos suficiente, tenemos mucho con qué lidiar. Por favor, es importante que no te pongas a dieta. Las dietas te van a estresar. Está demostrado, como te dije, hay alteración en la microbiota intestinal. Por otro lado, hay una dieta que la gente está loca, así, o sea, de que a la Z y busca cosas milagrosas para bajar de peso. Y una de ellas es la dieta keto. La dieta keto la desarrollaron en 1924 y fue para aplicarla en niños que tenían epilepsia. Entonces, encontraron que con un consumo alto de proteínas y grasas y un deficiente consumo de carbohidratos, disminuían los episodios epilépticos. Sin embargo, encontraron que había una expansión de Escherichia coli. Los niños presentaban una inflamación intestinal porque empezaron a crecer como locas las bacterias patógenas que les decía yo. Esa, si recuerdan la imagen de que podían ingresar más fácilmente. Entonces, crecían y disminuyen las bacterias protectoras como las bifidobacterias, y hay otras que disminuyen la concentración e incrementan las malas. Entonces, pues realmente no recomiendo las dietas y este tipo de dietas pues sí te pueden hacer bajar de peso. Puedes bajar, te prometen que puedes bajar 10 kilos en un mes, pero son dietas que realmente no puedes llevar por mucho tiempo, te generan mucho daño, mucho estrés y pues cuando lo sueltas tantito y empiezas a comer un carbohidrato, pues resulta que recuperas el doble del peso que perdiste. Así es que no queremos eso, no queremos dañar y no queremos provocar que las bacterias patógenas crezcan. Así es que considera esta información, no te estreses haciendo dietas. Ahora, otra cosa que también, otra dieta que está muy de moda y todo el mundo habla, que alcaliniza tu cuerpo. O sea, realmente esto no tiene fundamento científico. Estuve buscando artículos y dije, bueno, pues a ver qué alimentos son alcalinos. Realmente esto no lo encuentro y la dieta alcalina surgió en los años 20 y después se dieron cuenta que pues no era realidad y en el 2002 también hubo un bestseller que se llamó Milagro del pH y de ahí resurgió toda esta dieta alcalina pero pues les digo los estudios en fisiología no encuentran fundamento. Les voy a platicar un poquito del pH. El pH va de una escala del 1 al 14 y el 7 es un pH neutro. Del 7 para abajo los productos son ácidos y del 7 para arriba son alcalinos. Casi la mayoría de los alimentos están entre ácidos y neutros o ligeramente alcalinos. Por darte un ejemplo, el jugo de limón tiene un pH aproximadamente de 2 y así es que cuando escuchas que digan que el limón tiene pH de 20 y tantos o la piña de 18 o algo así no le creas. No tiene fundamento entonces seguramente te van a dar información que no es real. Para darte una idea si tú tomaras imagínate el jugo gástrico tiene un pH de 1 y ¿qué pasa cuando tienes una úlcera o tienes gastritis? O sea, realmente te duele el estómago porque ya no tienes ese moquito protector en el estómago en las paredes del estómago entonces esos jugos gástricos están tocando la piel y por eso te dañan tanto y quiere decir que pues una bacteria que se llama Helicobacter pylori creció en abundancia y se comió ese moquito o sea esa musina realmente se llama musina se lo está comiendo y este pues eso es lo que lo que sucede con un pH ácido ahora con un pH alcalino pues es casi lo mismo pero en otras condiciones o sea el hidróxido de sodio por ejemplo que tiene un pH de 14 o sea lo más concentrado es el pecho de 14 eso te lastimaría la boca te haría llagas imagínate lo que haría tu estómago y no o sea realmente este es importante que te quede esto claro la alcalinización no tiene fundamento y si realmente algo te alcalinizara el estómago te haría mucho daño porque además estaría modificando a la microbiota intestinal sí o sea realmente a nivel estómago no hay y no hay alimentos que tengan un pH arriba de 14 es más arriba de 9 ya no los podrías comer bueno más allá de las recomendaciones de lavarte las manos perfectamente de quedarte en casa de cubrirte la boca ¿qué más podemos hacer? hay mucho hay mucho que podemos hacer lo que te voy a compartir es lo que he he aprendido durante mis casi 15 años de investigación en alimentos y te lo voy a explicar de una manera muy resumida para que tú lo puedas aplicar a tu vida diaria y sobre todo en este momento de confinamiento va a ser una gran oportunidad para tomar a cabo para llevar a cabo estas acciones que te voy a compartir entonces te voy a compartir 12 recomendaciones que te ayudarán a mantener la salud física y mental durante esta etapa de confinamiento uno ¿qué tienes que comer? fibra es la Organización Mundial de la Salud nos dice que tenemos que consumir 25 a 30 gramos de fibra al día y para cuestiones terapéuticas debemos incrementarla a 30 gramos de fibra por día por eso cuando vas con el médico te dice come come verduras y te dan una dieta tiene su razón de ser es que tienes que consumir muchos muchos vegetales ¿en dónde puedes encontrar esta dosis de fibra que necesitas al día? fíjate tenemos diferentes tipos de fibra unas de algún tipo o en unas fibras las encontramos en las leguminosas ¿cuáles leguminosas? los frijoles las lentejas los garbanzos las habas todas ellas tienen fibra que va a ayudar a que favorece el crecimiento de las bacterias buenas y es una fuente de carbohidrato efectivamente pero ese carbohidrato no se absorbe en el intestino delgado tan fácilmente se libera lentamente y parte de la fibra que está presente bueno la fibra se va hasta el colon que es la última parte del intestino grueso que es la parte esta del final que es donde ya no le llega nada que es donde están habitando tus bacterias porque se están muriendo porque ya las dejas sin comer todo lo que comes tiene ahorita las pizzas las hamburguesas los refrescos se absorben en el intestino delgado entonces al final ya no llega nada y tus bacterias se empiezan ellas a volver locas porque tienen hambre bueno en donde más los puedes encontrar la fibra lo puedes encontrar en los cereales en el arroz en el en el maíz también es importante que consideres que cuando el maíz se nixtamaliza pues también tienes calcio si estamos en México podemos comer maíz tamalizado producto maíz tamalizado y y que pueden hacer en casa y cuando hay unos escolares con los niños pueden combinar frijoles con cereales frijoles con arroz es un alimento muy completo entonces pues es una idea que no es cara es económica es rica o sea siempre que combinen una leguminosa con un cereal van a tener un alimento más completo ahora ¿cuáles son los beneficios de este tipo de fibras? pues que tienen un bajo índice glucémico es decir se liberan lentamente las personas que tienen diabetes por ejemplo no les hace daño porque pues necesitan comer carbohidratos siempre porque recuerden van a alimentar a sus bacterias pero necesitan esos carbohidratos que se liberan lentamente entonces las leguminosas son una excelente opción porque además producen saciedad regulan el colesterol y pues bueno al estar alimentando sus bacterias pues van a también tener felicidad se van a sentir bien se van a sentir relajados van a estar muy tranquilos ahora mucha gente dirá no yo no como leguminosas porque a mí me produce flatulencias pues realmente todo lo que comemos produce flatulencias ahora si te hace sentir muy mal ve comiendo poquito a poquito porque seguramente ya no tienes bacterias ahí o sea no tienes la cantidad necesaria para metabolizar todas esas fibras y necesitamos dar poquito a poquito o sea un día un plato pequeño después más grande y poquito a poco hasta que tú te vayas sintiendo bien vas a ver que con el paso del tiempo ya no vas a tener esta problemática porque tus bacterias ya son tantas que ellas están comiendo esto y entonces van a generar todas las sustancias y se llaman ácidos grasos de cadena corta todos los que estos compuestos van a diferentes zonas del cuerpo y reparan y regulan este el metabolismo y bueno cumplen muchas funciones bueno también entonces te van a proteger el consumo de estos compuestos te va a proteger del cáncer de la obesidad y del diabetes porque pues estamos haciendo que crezcan las bacterias protectoras otro tipo de fibra que también es muy buena es la pectina antiguamente decían una manzana al día mantiene al doctor alejado entonces esto es muy real se han hecho estudios y han visto que el consumo de de manzanas reduce el riesgo cardiometabólico y que pues mejora el crecimiento de las bacterias buenas la manzana es rica en pectina pero también la guayaba el tejocote y entonces que beneficios vamos a encontrar en el consumo de estos productos pues vamos a aumentar la muerte de las células que están dañadas es decir se induce la apoptosis algo que se llama así pero son muerte de células dañadas entonces da oportunidad a que crezcan las nuevas base así porque el problema con el cáncer es que las células dañadas siguen creciendo siguen creciendo y nada los para entonces lo que necesitamos es que esas células dañadas se mueran entonces con la pectina se ha encontrado que hay apoptosis lo cual disminuye el riesgo de cáncer también facilitan la absorción de hierro hay modulación del colesterol disminución de triglicéridos y también el control de la glucosa otro tipo de fibra importante es el almidón resistente ¿en dónde lo encontramos? en los plátanos verdes no es lo mismo un plátano verde que un plátano maduro el plátano maduro ya simplemente tiene almidón quiere decir que cuando lo comemos se va a ver con el intestino delgado y no va a llegar nada hasta el colon que es lo que siempre tenemos que buscar que los alimentos que consumamos lleguen hacia el colon el almidón resistente lo va a lograr se encuentra en el plátano verde también lo podemos encontrar en las tortillas acá en México o los que consumimos productos cualquier cereal por ejemplo no es lo mismo como un pan que acaba de salir del horno a un pan que ya está frío o unas tortillas que ya están frías y después que se recalientan el almidón ya se transformó y es resistente entonces parte de este va a llegar va a resistir las condiciones gastrointestinales parte más bien del estómago la acidez y va a llegar hasta el intestino grueso se ha encontrado que el consumo de 40 gramos de almidón resistente se asocia con una reducción de la grasa corporal así es que esta es una opción también plátanos verdes hay que consumir quelites y cuáles son los quelites pues son todas las plantas comestibles en un estudio que llevaron a cabo en la UNAM encontraron que decía el quelite es útil en el tratamiento contra la gastritis pues realmente lo que se trata es de que disminuye el crecimiento de licobacter pylori entonces es muy bueno porque necesitamos mantener a raya a los microorganismos patógenos todos los microorganismos son importantes todos cumplen una función y si pensamos en el ecosistema imagínate que los carroñeros también son necesarios ellos mantienen el ecosistema limpio pero no podemos tener una gran cantidad de carroñeros porque entonces pues ya tenemos un problema ahí así es que necesitamos a todos pero pues todos en ciertas concentraciones y raya a los malos entonces bueno el consumo de quelites todo es este tipo de verduras comestibles o vegetales comestibles son ricos en fibras además de antioxidante y otra cosa también son capaces de quelar a los metales es decir se unen a los metales y los liberan entonces pero pues atrapa todo tipo de metales a los metales pesados que nos hacen mucho daño y también parcialmente a los buenos entonces cuando consumimos muchos vegetales que tenemos que consumirlo también de repente tenemos que consumir vitaminas alguna fuente un suplemento vitamínico para reponer los que se pudieran perder aquí en esta gráfica en esta figura les muestro algunos ejemplos de cantidades de fibra por cada 100 gramos de alimento los frijoles son los las leguminosas son los que tienen más fibra y luego siguen también encontramos a las almendras con una concentración alta de fibra pero a eso hay que tener cuidado porque también no podemos exagerar del consumo de grasas son grasas buenas pero siempre hay que tener una dieta balanceada las alcachofas son ricas en fibra las guayabas como vimos tiene pectina entonces también tienen fibra y el brócoli que tiene 2.6 gramos de fibra esto es para que tengan una idea de la concentración de fibra en los alimentos ahora si no tienes tiempo de comer verduras ahorita que estás en casa pienso que si lo puedes tener puedes guisar tus frijoles puedes poner hervir frijoles en el caso de México en el caso de otros países otras leguminosas garbanzos otros que les gusten y pueden combinarlos ya sea con arroz algún producto de maíz o algún producto de trigo pero bueno si no tienes todo este tiempo que yo creo que si lo tienes que tener ahí es una oportunidad maravillosa para hacer cambios en la vida ahorita si no lo tienes ya tienes una vida muy acelerada cuando regreses pues tal vez puedes consumir prebióticos porque todos los días sí o sí tienes que consumir fibra y los prebióticos con E son un carbohidrato son carbohidratos complejos y unos son pertenecen al grupo de los otros a los galactólicos acáridos son nombres raros pero si los ven quiere decir que tenemos prebióticos y el más famoso es la inulina y se ha encontrado que el consumo de esta de 7 a el sistema inmune porque porque está alimentando a las bacterias buenas así es que lo puedes consumir ¿de dónde proviene esta inulina? pues lo obtienen del agave de las alcachofas y de otros vegetales entonces es un polvito blanco que lo disuelves en tus alimentos en tus bebidas en lo que sea y te lo tomas muy fácil y entonces ya estás alimentando también a tus bacterias pero nunca va a suplir a toda la variedad de fibra que podemos encontrar en todos los productos vegetales ¿qué tienes que consumir también? pues antioxidantes ¿por qué? porque todo el tiempo nos estamos oxidando tan solo por estar respirando cuando hacemos ejercicio cuando estamos estresados estamos produciendo reacciones de oxidación y estas reacciones pues tienen que neutralizarse ¿de qué manera? consumiendo antioxidantes ¿y dónde vamos a encontrar los antioxidantes? pues en los frutos de colores intensos en los frutos rojos en los frutos morados en la granada en México y en otros países también hay granadas busquen esos frutos que tienen a la mano que son rojos morados naranjas hay hay diferentes tipos de antioxidantes los dos no necesitamos están los acuosos y están los oleosos los acuosos pues son esos que se disuelven en agua como la vitamina C por ejemplo y los oleosos como la vitamina A y la vitamina E que son aceitocitos si nosotros lo ponemos en agua no se disuelve entonces el aguacate que es es una fuente holística la papaya tiene betacotenos el tomate se hace más con y se cocina así es que es de los pocos alimentos que podemos aprovecharlos mejor en ese sentido de los antioxidantes cocinados y pues aquí bueno si te gustan crudos o cocinados pues está la opción se pueden ser asados o pueden ser con un poquito de aceite de oliva entonces tendrás tu fuente de antioxidantes muy rica también pues siguen los colores intensos aunque tengamos una col una col blanca y una col nutricionalmente son iguales pero tendrá más antioxidantes a cada entonces a veces por eso no nos podemos ir aunque la col blanca también tiene sus compuestos funcionales sus compuestos benefician a la salud las verenjenas no busquen cosas raras he visto depende que te dé su meta el producto pero ese país no puedo decir consume esto exactamente sino que busques a la mano en cerca del mercado ahorita que los puedes pedir tal vez que sale un miembro de la familia encargarlos pero siempre buscando ese tipo de productos de colores intensos variados mientras más colores tengas en tu plato quiere decir que te estás alimentando mejor y estás alimentando a todas tus bacterias a todos los grupos es como si te digo alimentaras a tus mamíferos a tus insectos a tus aves y a tus reptiles ahora otro otros compuestos beneficiosos también son los cítricos son excelentes estos tienen compuestos que se llaman esperidina y narigina entre otros compuestos funcionales se encuentran principalmente en la cáscara y pues estos previenen modulan la diabetes bueno previenen la diabetes cáncer son neuroprotectores y pues ¿cuál es cuál es la mejor opción? pues en lugar de hacer un agua de limón en donde le exprimes así el jugo pues muélelo lava perfectamente bien el limón o la naranja lo que quieras y muele parte de la cáscara para obtener los beneficios de estos compuestos que son aceitosos y que solamente con un molido podrías obtenerlo estoy hablando en cuestiones de casa que lo puedes hacer en el laboratorio se utilizan métodos para para extraerlos pero desde casa puedes hacer esa esa medida para para obtener parte de estos compuestos como la esperidina y narigenina si no puedes consumir por cualquier razón tus verduras de diferentes colores otra opción puedes optar por suplementos alimenticios uno de los que tiene muchos estudios y que muestran muchos beneficios es el resveratrol este tiene funciones anti obesidad disminuyen la inflamación y mejoran la función de la barrera intestinal así es que pues siempre tienes opciones y dependiendo el bolsillo tú tú decidirás qué es lo que más te conviene otra acción que puedes tomar cuenta es tomar infusiones una infusión que a mí me encanta y recomiendo es la manzanilla la manzanilla pues tiene terpenoides y flavonoides o sea son compuestos que tienen efectos antiinflamatorios anticancerígenos disminuyen los resfriados también en la etapa de ciclo menstrual pues disminuye los cólicos entonces es una infusión maravillosa que la puedes tomar en las noches a la hora que tú gustes y todas las infusiones tienen tienen este compuestos tienen antioxidantes otro que me gusta también es el té de stevia las hojitas de stevia las pongo también en un agua caliente y los lo tomo porque si quiero algo dulce pues eso eso puede ser y o puedes ponerle las hojitas de stevia a tu infusión favorita y la tomas entonces tienes algo dulce con bajas calorías y tienes muchos antioxidantes la stevia también hicimos estudios en el laboratorio y encontramos que tiene una gran concentración de antioxidantes similar a la del té negro ¿cuáles son los beneficios de los antioxidantes entonces? disminuyen la inflamación mejoran el metabolismo tienen efectos antidiabéticos ayuda a la salud vascular disminuye el crecimiento de bacterias patógenas y protegen al cerebro de las toxinas otro otro alimento que te recomiendo muchísimo que consumas es el amaranto el amaranto es un súper alimento y quienes tienen quienes tenemos la fortuna de encontrar amaranto en el mercado pues podemos utilizarlo es una rica fuente de proteína es de los pocos vegetales que tienen una pena de calidad es decir que tiene todos los aminoácidos y por eso lo podemos aprovechar tiene fibra omegas 3, 6 y 9 tiene ácido fólico tiene vitaminas de diferentes tipos de diferente tipo este complejo B vitamina C vitamina E tiene calcio es una rica fuente de calcio el escualeno tiene escualeno que es el mejor antioxidante y que mejora la respuesta inmunitaria es el que se le han encontrado mayores beneficios así es que aprovecha el amaranto hay que buscar los productos regionales que se produzcan que los consumamos que los valoremos fíjense en la NASA hay una información que dice que fue uno de los alimentos seleccionados para alimentar a las personas a los viajeros que van hacen viajes fuera de la tierra entonces consúmelo yo te lo recomiendo ampliamente y es algo también muy importante tomar en cuenta consume ácidos grasos poliinsaturados omega 3 antiguamente consumíamos más pescado recientemente dejado porque es más caro por diversas situaciones hemos dejado de consumir estos productos del mar que realmente nos otorgan grandes beneficios hay diferentes tipos de omega hay omega 3 que se encuentran en los en los animales y otros en los vegetales siempre los mejores han sido los que provienen de origen marino lo podemos encontrar en la sardina en el atún en el salmón en las anchoas en los arenques en el huevo también y dirán bueno pues es que los huevos pues son de los alimentos más benéficos que tenemos más bien el acceso a ellos también se puede consumir sardina a mí me gusta la sardina porque sé que estoy comiendo sardina si yo llego a consumir una lata de sardina pues digo bueno aquí está en el caso del atún si ven que es una cosa pastosa probablemente no sea atún entonces el atún tendría que verse las piezas de carne ahí y si no lo ven así entonces sospechen de ese atún así es que yo preferiría que optaran por la sardina y si no bueno pues también tenemos otro maravilloso una maravillosa fuente de omega 3 la chía la nasa la nuez y la junjolí así es que siempre tenemos opciones para tener fuentes de omega 3 ¿cuáles son los beneficios? son es cardioprotector neuroprotector está relacionado con una menor incidencia del alzheimer y también ayuda a las personas que tienen asma mi sobrino y mi mamá tiene asma yo siempre les digo pues tomen su omega 3 por favor para que les ayude a disminuir esos episodios de asma que son tan tan desagradables hay un secreto un secreto del omega 3 realmente así los quiero compartir nosotros cuando consumimos antiinflamatorios e inhibidores de la acidez estomacal las aspirinas el ibuprofeno naproxeno y el omeprazo todos esos fármacos dañan el intestino ahí se han hecho estudios me gustaría que visiten la página del mundo de los alimentos tenemos información muy buena sobre una doctora que hace investigación con el omega 3 y ha encontrado que se forman úlceras en los intestinos en el colon realmente se resuelve el problema de la inflamación disminuye la acidez estomacal sí muy bien todo pero realmente después de un consumo crónico de estos compuestos vamos a tener úlceras en el estómago incluso no en el estómago perdón en el intestino incluso puede llegar a haber perforaciones entonces por ello bueno los estudios de la doctora Araceli Chávez ella ha encontrado que el consumo de omega 3 disminuye la inflamación y las úlceras ocasionadas por este tipo de fármacos los probióticos los probióticos son bien interesantes me encantan pero solamente los recomiendo para situaciones especiales no todo no vamos a tomar probióticos así que dicen es que son muy buenos o sea recuerda recuerda aquella analogía que te compartí sobre el ecosistema de aves mamíferos reptiles insectos tenemos de todo es como si llegaras con un millón de changos y quisieras decir restablecí mi flora realmente es microbiota intestinal entonces no la vas a restablecer nunca ya te enseñé cómo puedes restablecer consumiendo una dieta variada rica en fibra y en lugar de los probióticos puedes consumir alimentos fermentados el tepache por ejemplo es una opción el tepache es un fermentado de la cáscara de piña cortas los trozos la cáscara de piña lo pones en en una fuente de azúcar o sea le pones piloncillo y agua y vas a fermentar entonces va a haber crecimiento de bacterias y levaduras diferentes bacterias microorganismos que te ejercen beneficio también la colagria es muy buena es un alimento fermentado puedes hacer colagria en tu casa ya después te compartiré cómo lo puedes hacer el yogur de búlgaros eso es muy bueno no es lo mismo un yogur comercial que si tú lo haces en tu casa porque el de la que venden pues solamente se toman una o dos cepas dos o tres microorganismos cuando mucho y este no es lo mismo a que tengas un yogur de búlgaros porque esta va a tener muchísimo más microorganismos y entonces vas a tener una mayor concentración de bacterias buenas también están los tíbicos ¿qué son los tíbicos? te preguntarás pues son como son como los búlgaros pero de agua son transparentes cafecitos son unas masas gelatinosas y ahí están un conglomerado de microorganismos estos los pones en agua con piloncillo y te tomas esa agua que es ácida es una especie se siente como avinagrada también puedes tomar agua miel en un estudio que llevamos a cabo hace unos años estuvimos investigando en diferentes fuentes mexicanas para ver en dónde encontrábamos microorganismos beneficiosos para la salud y encontramos que el agua miel tiene lactobacillus brevis que eran capaces de disminuir las concentraciones de colesterol y prevenir el daño al hígado así es que si tienes cerca agua miel consúmelo fíjate tu proveedor o sea te dé un producto de calidad y este vas a tener además además de bacterias benéficas el agua miel tiene inulina así es que es una opción también que puedes tomar en cuenta otra cosa activate esto es bien importante es ahora sí que mantener el cuerpo en mente sana el ejercicio el que sea haz el que te haga feliz porque la actividad física favorece el crecimiento de las bacterias benéficas toma muy en serio lo que te haga feliz y este porque piensa que vas a estar provocando el crecimiento de tus bacterias buenas planea en familia tal vez en este momento es una oportunidad de decir bueno pues qué podemos hacer todos juntos a mí se me ocurre que tal vez podías pensar en un huerto familiar para tener alimentos libres de pesticidas para decir bueno pues creció lo hicimos ahorita en familia tenemos ahora un quitomac que nosotros este echamos y sembramos lo que tú quieras tal vez el huerto no te parezca una buena idea tal vez busca otras ideas pero siempre planea en familia valora tus horas de sueño es muy importante porque es el tiempo en que el cuerpo se puede reparar así es que si tienes que hacer ejercicio si tienes que meditar si tienes que relajarte practicar yoga haz lo que tengas que hacer pero duerme para que tu cuerpo pueda repararse a veces se puede dormir porque hay una deficiencia de minerales entonces tendrías que consultar a tu médico porque puede ser que tengas una esta carencia de estos minerales que tienen que ver con la producción de hormonas y que te regulan en el crino entonces en resumen ¿qué es lo que no te debe faltar? la fibra fibra todos los días consume probióticos si no puedes este consumir verduras pero en este momento estoy segura que si lo puedes hacer si puedes consumir unas leguminosas combinadas con cereales consume omega 3 porque acuérdate que estamos inflamándonos por el exceso o consumo de aceites vegetales ricos son omega 6 consume antioxidantes tanto acuosos y oleosos hace ejercicio consume alimentos fermentados descansa planea en familia y ahorita los maestros pueden organizar actividades con los niños para que aprendan a hacer a reconocer cómo pueden alimentar a su microbiota tal vez tal vez se pueden hacer juegos se pueden hacer actividades lúdicas para involucrar también a los niños y siempre ah bueno pues vamos a alimentar a mi microbiota yo eso lo hago con mis sobrinos y siempre les digo pues tus bichitos buenos van a crecer si tú comes estos alimentos y ellos felices bueno aunque no soy nutróloga les doy una idea para una comida por ejemplo un alimento de un día digamos puedes desayunar una fruta entera siempre porque porque realmente vas eliminando los todos los compuestos la fibra principalmente aunque tenga compuestos tenga antioxidantes pero si estás eliminando la fibra entonces consume una fruta una manzana una guayaba una naranja pequeña y también puedes comer por ejemplo dependiendo los los dineros de la casa pues comer con unos frijoles servidos puedes comer de una a dos tortillas y tu agua de limón con el limón molido recuerda para que absorbas para que aproveches esos compuestos que están presentes en la cáscara y la comida pues como fuente de proteína puedes hacer tal vez unas tortas de amaranto puedes combinar arroz y frijoles puedes comer carne sardina lo que esté al alcance de tus posibilidades y tu fibra que no debe de faltar las verduras verdes rojas moradas todos los colores habidos y por haber que encuentres que realmente sean baratos no necesitas alimentarte de una manera cara aprovecha ahorita este tiempo yo que ahora que estoy en casa pues puedo ahorrar porque ya cocinamos aquí y pues entonces realmente pues y no cocines de ser crujiente unas hojas verdes pónselas al final y apaga para que aproveches este mientras más este durita se encuentren es mejor porque tiene la fibra todavía presente y también este conservas algunas vitaminas que podrían estar ahí y tortillas puedes comer una o dos tortillas también agua siempre agua no debe de faltar tus ocho vasos de agua al día puedes comer unos tacos de nopales con queso asado y si tienes hambre en el inter puedes comer unas palomitas caseras siempre caseras poco aceite que necesitas cero cero de su palomita realmente tienen muchos compuestos que te van a alterar te van a dar más hambre te dejo un tip come si te gusta el pastel cómetelo pero con un vaso de leche tus galletas o sea lo que tú quieras puedes comértelo siempre y cuando ya hayas comido tu fibra entonces o no estresado por el peso realmente si tú estás consumiendo bien poco a poco vas a ir regulando a esas bacterias que se encargan de hacer que tu cuerpo funcione correctamente no te estreses y aprovecha el tiempo y como dice Leonardo Da Vinci la ciencia más útil es aquella cuyo fruto es el más comunicable les pido que entren a la página del mundo de los alimentos la página de Facebook que tenemos para compartir información de base científica en donde pues tenemos varios invitados que les gusta también compartir información sobre salud y alimentos siempre considerando los artículos científicos que leemos y todo y compartirlos de una manera sencilla para que todo el mundo lo pueda aplicar en su día a día así es que si quieren además recibir mayor información o más tips denle un like a la página y compartan y mándenos un su correo electrónico y ahí les vamos a compartir más información que tenemos bueno entonces al final como último aprovecha este tiempo que te encuentras en casa para repararte para estar sano física y mentalmente y disfruta la vida al máximo porque la vida siempre está llena de oportunidades y de retos así es que eso es todo por mi parte y espero que esta información que te he compartido sea de valor para ti y hayas aprendido muchas cosas y das la comida de otra manera gracias bueno muchísimas gracias Yadira en verdad apreciamos esto y pues como un buen alimento yo creo que esta presentación estuvo llena de cosas buenas no tan solo para el público general pero también para docentes docentes que tienen contacto con familias contacto con niños que están creciendo y en nuestro caso tenemos una red de docentes de primera infancia así que como mencionaste es un momento muy crítico para los niños tener buenos alimentos bueno entonces tenemos varias preguntas y voy a empezar con con esta que si existe alguna dieta o alimentos para combatir el COVID-19 no no existe el COVID-19 es un virus nuevo al que no nos habíamos enfrentado antiguamente los virus están evolucionando constantemente nosotros convivimos todo el tiempo con virus virus bacterias con todo por eso cuando estamos tristes es muy fácil que nos enfermemos porque el sistema inmune se baja disminuye disminuye la protección que tenemos entonces nos enfermamos de esos virus con los que estamos conviviendo constantemente entonces para el COVID-19 lo que yo creo que tienes que hacer y que te recomiendo fuertemente es que te alimentes muy bien o sea porque el COVID es algo nuevo no no sabemos mucho de él hay muchas investigaciones que están surgiendo realmente este pero no vamos a esperar hasta que llegue la vacuna mientras tanto lo que tenemos que hacer es alimentarnos bien para tener las mejores herramientas para enfrentarlo o sea ¿qué vas a comer? entonces recuerda fibra frijol fibra antioxidantes grasas omega 3 son los tres alimentos fundamentales que tienes que incluir en este momento bien muchas gracias también estoy viendo muchas muchas preguntas acerca de el plátano verde que se dice que muchas veces provoca molestia estomacal entonces me pregunto bueno la pregunta es que si o en qué cantidad se recomienda consumir si en efecto es verdad eso que sí causa molestias sí como les dije anteriormente tú tienes que aprender a identificar cómo reaccionas ante diferentes alimentos ajá por lo mismo porque cada quien tiene una microbiota distinta que tuvo que ver con el tipo de nacimiento con el tipo de alimentación que tienes y por las cosas que has hecho por los medicamentos que has tomado por muchos factores y también nuestro nuestro cuerpo es como un auto o sea tiene cierto kilometraje o sea un coche a los 100 mil kilómetros ya te empieza a dar lata entonces pero si lo maltrataste pues desde antes desde los 50 mil kilómetros ya te está provocando molestias es lo mismo con el cuerpo entonces tú tienes que conocerlo y el plátano verde son los estudios que dicen o sea que tienen tiene el midón resistente han encontrado esos beneficios y si tú tienes molestia para comerlo realmente pues puedes probar poco a poco hasta que vayas este acostumbrándote a su consumo yo recuerdo que pues mi abuelita hacía ese tipo de plátanos lo único es que ella los hacía verdes los verdes los cortan y los los fríen con sal y así era la botana y quién sabe lo que pero es bien importante consumir fibra y les mostré todas las opciones que que podemos tener y esa es una idea pero pero cada quien dirá bueno yo a mí plátano verde no me gusta entonces o puedo probar un poquito y ya hasta que poco a poco me voy familiarizando con este sabor y también lo mismo con los frijoles hay gente que dice pues a mí los frijoles me generan me inflaman pues sí por lo mismo porque no tienes casi bacterias entonces quiere decir que necesitas consumir poquito a poco el veneno está en la dosis entonces tú consume este tal vez una pequeña porción y después otro día otro vas aumentando la dosis pero tienes otras fuentes otras fuentes de fibra las fibras son innumerables hay fibras solubles y fibras insolubles y mientras más variada sea tu dieta y que provenga de fuentes vegetales pues ya vas a estar consumiendo la dosis de fibra que necesitas que son 25 a 30 gramos al día muy bien gracias hay varias personas preguntando por si hay ya una dispiosis y afectación celular del intestino o por si han tenido sustancias tóxicas cosas que han causado problemas con depresión ansiedad etcétera hay preguntas acerca de que si eso es reversible si uno puede puede curarse del daño que ha sido causado a sus bacterias y a sus intestinos si como lo pueden reparar regreso a lo mismo consumiendo fibra antioxidantes y omega 3 recuerden que por eso les puse la analogía de la selva de esos animales o sea realmente podemos hacer que coman tal vez bajan disminuye la población y ahí están hay algunos grupos realmente que si reportan que ya se perdieron o sea el uso de los antibióticos ha matado algunos microorganismos imagínense que una mujer embarazada o antes de embarazarse tomó antibióticos o bueno imaginemos desde la abuela la abuela antiguamente si no tomaban antibióticos nacían por parto natural se alimentaban de leche materna entonces pues tenían un tipo de microbiota luego nacía la hija el hijo heredaba parte de su microbiota y entonces pero ya la hija empieza pues con los alimentos procesados y los alimentos procesados o sea en exceso pues le pueden producir daño o sea esos alimentos enlatados los que venden en bolsitas todos estos hay que revisar las etiquetas de qué es lo que tienen mientras menos ingredientes tengan quiere decir que es más natural entonces imagínense ya se cambió el hábito entonces ya y el nieto esta mujer tiene un hijo ya la nieta tiene una microbiota diferente a la de la abuela ajá y si después esa niña también tiene hijos y ya toma antibióticos porque se enfermó porque lo que sea entonces algunos grupos bacterianos se han ido perdiendo se han ido modificando entonces por eso lo que tenemos que hacer entonces es seguir consumiendo alimentos fermentados porque de esa manera tenemos más microorganismos el ser humano se ha se ha llenado de bacterias a través del consumo de diferentes alimentos todos los alimentos tienen bacterias o sea si nosotros ponemos por ejemplo la col la lavan y le ponen sal la dejan fermentar se va va a suprimir el crecimiento de unas bacterias y van a crecer unas otras que producen ácido láctico que es muy bueno y estas bacterias son buenas también entonces todos los alimentos fermentados van a repoblar a nuestra microbiota intestinal y ahora una vez que ya tienes los microorganismos adentro dales de comer come fibra antioxidantes y toma omega 3 para disminuir la inflamación si consumes muchos aceites vegetales muchas gracias y pues vimos que compartiste una dieta sugerida para un día pero hay varias preguntas acerca de las diferencias en cantidades para el desayuno comida y cena y también la frecuencia que uno debería de comer carnes por ejemplo exacto sí todos los días debe de haber en una dieta saludable una dieta saludable es variada tiene proteínas tiene fibras tiene este grasas buenas entonces esta esta dieta es es una idea de lo que pueden lo que podrían consumir o sea las proteínas son parte importante las proteínas de origen vegetal perdón las de origen animal tienen hierro ajá estas proteínas el hierro es muy importante porque ese es el que absorbemos de mejor manera es más biodisponible que el hierro que se encuentra en los vegetales entonces las proteínas para mí considero que son importantes las proteínas de origen vegetal deben estar incluidas todos los días en todo cada platillo que tengamos debe de ser así proteínas carbohidratos y grasas entonces es la la idea de siempre es es cuando es cuando vas a alimentar piensa siempre voy a alimentar a mi a mi microbiota cuando va a comer este fibra cuando va a comer de todo lo que tiene que comer pues todos los días ajá entonces pero es cuestión de gustos hay personas que no consumen carne las las dietas veganas las personas que no consumen carne yo les les recomendaría entonces que a las a las frutas perdón a los a las leguminosas si consumen me imagino que sí también comen leguminosas o cualquier fuente vegetal que tenga hierro le pueden agregar al limón un chorrito de limón para hacer más biodisponible hierro entonces sí porque el problema de no comer proteínas de origen animal es la deficiencia de hierro y este pues hay que considerar ese aspecto porque si no ya vienen este problemas de anemia sobre todo en niños hay muchos niños y mujeres con anemia por la deficiencia de hierro excelente y creo que esta va a ser la última pregunta porque pues ya se nos está acabando el tiempo entiendo que no podemos resolver o más bien que la doctora ya dirá no puede resolver todas las preguntas que tenemos hoy y para los que están preguntando al final de esta presentación sí vamos a poner una grabación en línea vamos a poner también las diapositivas van a estar en la misma página web donde se registraron para este webinar y por si se les olvidó ese enlace va a estar al final de la presentación y también recibirán un correo de confirmación de que sí asistieron y ese enlace ese correo debería de llegar en 24 horas así que no será hoy será hasta mañana por la mañana ok como última pregunta ya que comencé con una pregunta acerca de acerca de COVID la última también la pregunta es ¿cuál es el riesgo de contraer COVID-19 a través de los alimentos? sí pues el riesgo siempre va a estar como hemos visto en las noticias y toda la información el COVID pues se transmite a través de esas partículas de saliva entonces pues sí en el transcurso del transporte del alimento pues alguien está enfermo alguien no se protegió pues existe saliva o tal vez este en donde están las frutas y las verduras alguien estornuda o hay partículas de saliva pues también pueden estar ahí presentes entonces lo que hay que hacer es lavar las frutas perfectamente con jabón les pido les pido que no utilicen cloro el cloro es sumamente tóxico y realmente no necesitamos tanto en el con lave las frutas se pueden lavar se lavan con agua limpia y después se dejan reposando con mucha sal para eliminar bacterias patógenas y favorecer que estén las bacterias buenas incluso esa es una una medida entonces el riesgo siempre va a existir pero si nosotros tomamos las medidas de higiene que nos están recomendando entonces vamos a disminuir ese riesgo y recuerden que pues este lo más importante es tener un cuerpo fuerte un sistema inmune poderoso o sea darle las mejores herramientas para que se pueda defender porque esa es la mejor manera de combatir al enemigo o sea haciéndose uno fuerte y pues obviamente no sabemos a lo que nos enfrentamos pero lo que está en nuestro alcance eso es lo que podemos hacer higiene y alimentación adecuada excelente pues muchísimas gracias doctora Yadira por haber venido y haber preparado esta muy muy buena presentación voy a tomar el control si es que pueda para para mostrar mi última diapositiva con la información acerca de más webinars que vamos a tener en el futuro así que bueno muchas gracias a todos por asistir muchas gracias por toda su participación todas sus preguntas también quiero expresar mi agradecimiento también al portal educativo de las Américas que también es una iniciativa de la organización de los Estados Americanos que en este momento está permitiendo la grabación y también esta presentación en vivo siempre pueden ir también buscarlos por su página de Facebook y ver esta presentación y bueno por último muchísimas gracias doctora Yadira apreciamos todo esto y de verdad espero que todos nos mantengamos saludables que tengan una muy muy buena tarde y esperamos verlos en el futuro muchas gracias saludos gracias a todos gracias bye